¡Levántate! ¡Levántate, levántate, Señor! ¡Levántate, levántate, Señor! Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alejren Si se alegraron con gozo, victorioso es Él ¡Levántate! ¡Levántate, levántate, Señor! ¡Levántate, levántate, Señor! Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alejren Si se alegraron con gozo, victorioso es Él ¡Levántate, levántate, Señor! ¡Levántate, levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor!